bueno vamos a suponer que hemos tenido un desastre y nos ha roto la máquina pero teníamos una copia de la famosa carpeta var data que habíamos creado y vamos a meterla en una máquina nueva y vamos a no esto puede servir para muchas cosas para recuperar la máquina para hacer una copia cualquier cosa y os debo una de cómo sacar copias de manera fácil de esa carpeta var data pero quiero con esto resolver una serie de dudas que se han planteado así que vamos allá sin temor duda ni anestesia me voy a conectar a una máquina primero os voy a enseñar vamos a ver me voy a que mi pros mox esta es la máquina en la que creamos el jones citan el otro día que si vamos a sus recursos de red veis que están en la ip 35 terminan 35 esta es una que acabo de crear no tiene nada está vacía e incluso está en otro sitio y termina en la ip 36 para que tengamos claro que esta es otra bueno pues nada me voy a conectar a esa de la ip 36 vale ssh root a la ip 36 cada clock me pide la contraseña esa que ya sabemos y estoy dentro vamos a ver que es tan nuevita tan nuevita que si yo pongo c url me dice comando no encontrado ni tan siquiera tiene c url voy a ponerlo aquí en la esquinita para no tapar nada la pantalla eso es pues bueno vamos a hacer todas las tareas y voy a hacerlo de una manera un poco habitual un poco no habitual pero también es que se puede hacer así me hacen un apete un date que eso suena no la pongo un doble ampersa que significa y acto seguido o sea si el anterior funciona haz apt-i grade y si este funciona me vas a hacer un apt-i para que no me pregunte install c url una manera de ahorrar tiempo todo de una vez ahí va y vais a ver que va a hacer papá 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 una cosa detrás de otra es otra manera de hacerlo porque no sé si aprendemos un par de comanditos más no debe de ser relativamente rápido y dentro de un momento está instalado ahora mismo está actualizando y tenemos instalado el curso os acordáis del curso el otro día pues eso venga y que vamos a hacer tal como instalemos el curso bueno pues ni más ni menos que instalar el locker porque no tengo nada o sea si yo pongo aquí toquen ahora mismo dice un comando encontrado pues voy a instalarlo os acordáis c url menos efe de formato ssl porque es una conexión segura https dos puntos barra barra jet docker.com y se lo pasas a la línea de comandos escrito más la url le falta que un punto ahora sí pues ya está listo ya si tengo docker pero no tiene ninguno nada pues que hago instalo por tener igual que hicimos el otro día instalo por tener pero antes de instalar por tener me voy a traer los datos que tenían de la máquina vieja vale esto vuelvo a deciros os debo un vídeo de cómo se hace en plan fácil en plan interfaz gráfica de rato pero en este caso pues lo voy a hacer una línea comando me dice que me copie recursivo sea la carpeta y todo para dentro usando el usuario root porque es el que tengo de la otra máquina que está la que montamos el otro día y me vas a copiar la carpeta bar data y donde me la vas a meter dentro de bar o sea si me metes data dentro de bar porque queda en su sitio dale dice uy a esa máquina no la conozco yo de nada claro eres nueva pues dile que ya es que sí que te fíes de ella vale pues dame una contraseña pues nada es fácil hacerlo verdad y como veis se ha copiado vamos a comprobarlo hacemos un ls barra 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 data y tenemos nuestro home assistant el filo brosel el portal y todo lo que teníamos listo no tenemos los datos pero no las aplicaciones vamos allá primero por tiner pues cojo el mismo texto que hicimos el otro día copio y sin anestesia aquí dice no lo tengo lo descargó y lo pongo vale de eso se trata y en cuanto esté listo pues vamos a conectarnos a él voy a ir ganando tiempo y voy a escribir aquí 192 168 tatatata 36 porque está la 36 puerto 9000 que es el que he puesto en el portal y me dice fallo en la autorización arriba porque porque ya no me va a preguntar quieres crear el usuario no 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 ya adentro así del tirón por las buenas vamos a probarlo era usuario admin y como la contraseña que yo usaba en el otro tachán huy no me ha preguntado nada de todo lo que había sino que del tirón ya ya bueno contenedores cuantos tengo tengo uno el del portal internet montamos el filo browser pues venga aplicaciones filtro por file file browser y ahora hago lo mismo que hice la otra vez puerto 800 y enganchas al directorio barra 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 data barra file browser y me presentas la carpeta barra 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 data vale dale caña al mono que es de goma listo dice arrancando refresco y está arrancado vamos a ver os acordáis que esto arrancaba con una pantalla blanca que decía que había que cambiar la contraseña esto lo vimos en el último vídeo verdad bueno si entro en el puerto 800 en los detalles no recomiendo que veáis el vídeo anterior pero uy ya claro 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 que ya porque la contraseña ya la tenía yo de antes porque usa la misma la misma que la vez anterior no me piden cambiar la traseña ni cambiar color y además están castellanos ya se lo ha comido todo 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 listo seguimos venga me vuelvo al portainer y ahora aquí hacemos un stack verdad bueno pues me voy el stack ahora ya tengo que un stack si está listo está listo bueno pues vamos a lanzarlo no no pues ya está quiero que este stack se ponga en marcha como pulso editor que no toco nada porque ya estaba y dale ya está ya me está desplegando el como si está y ya me está desplegando además el heimdall porque porque como se ha traído los datos se ha traído todo hasta la definición todo todo ahí está se acabó esperar a que se arranque y ya está listo lo comprobamos venga pues lo primero que voy a hacer es probar el home assistant la patata catarán la nueva ip puerto 8123 que donde estaba con asistan faz pero no tengo el el procedimiento de inicio porque porque ya está todo de hecho si voy a entrar ya directamente con el usuario y la contraseña que le pusimos el otro día hacerlo ya y el endal vamos allá pues el endal lo teníamos en la en el sin puerto ninguno o sea en el puerto 80 realmente que es como no poner ningún puerto porque el puerto por defecto ahí está linda listo para trabajar bueno aquí hay que hacer una cosita en el endal si hay que hacer una cosita y os imagina yo cuál verdad y es que en la definición de las aplicaciones ahí hemos puesto la ip de la máquina vieja y como esta máquina tiene otra ip pues habría que cambiarla o sea le das aquí cambiamos la ip por la nueva lo grabó y lo hago con las otras hoy le ha dado el botón directamente perdón 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 venga aquí está la edito y le pongo el 36 y las otras dos no las tengo que quitar porque apuntan a otro sitio bueno pues ya tengo aquí mi sistema funcionando recuperado todo en su sitio y listo para seguir esta esta era la parte interesante de el lío este de crear una carpeta donde meter los datos y toquetear las cosillas para que fuera todo la misma carpeta porque podemos recuperar un sistema así de sencillo vale me queda pendiente enseñar a hacer copias de seguridad en plan super simple pero no lo haremos así que señores nos seguiremos viendo y seguiremos aprendiendo adiós a y y N r